Aquí se acaban de picar un árbol, no quiero morir, me falta 10 de tela con arco Por favor, 10 de tela Mía, 170 FPS, loco, y estoy streameando y grabando, loco Mía, que ordenador es este Dios de tela Ya está Por lo menos que me dé tiempo a craftearlo, que no me maten antes de craftearlo Aquí viene uno, pero ese no lleva arco Lo sabía que llevas 20 desde la compi, por eso te he matado Si es que me está pillando la noche, si no me toca hacer yo una base por aquí, quedarme escondido ¡Feliz cumpleaños, Tatochón, su padre! ¡Cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz! ¡Te deseamos, yo y el hijo de Chiquitiqua! ¡Cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¿Cuántos caen, Tatochón? ¿Por dónde va? ¡Oh, he triunfado! ¡Oh, my! ¡Uy, ti, ti, ti! ¿Es un fau o me mata? Me parece a mí que me mata Tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar al bordillo, tengo que llegar al bordillo ¡Ejale! ¡Me ha pecado un pocao! ¡Me la he pagado! ¡Ojo de... ¡Ay, que me da otro! ¡Va, va! ¡Estoy muerto! No te ha metido Muérete Muérete Me muero, 3 de vida, me muero, loco Me muero Me muero Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero Me muerto, loco ¿Dónde? Al lado de tu casa, prácticamente Me miro y la mire No, desgraciado No Hijo de Que hijo Me persigue uno, pongo el saco ¿Es algo que se pueden hacer? A picármelo Me cago en su madre, míralo Pero tío Te he visto Me cago en su madre, miro Me cago en su madre ¡Suscríbete! 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 ¿What are you talking about? ¡Suscríbete! 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 ¡Me viene otro! ¡Uno no! ¡Me vienen dos! Esår ¡ tills no! ¡Suscríbete! 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 Estoy muerto Me han matado, tío Llevaba doble el otro y todo Ah, men ¿Cuánto se ha quedado, tío? Estaban en la mierda los dos Mi cono, ¿cómo no parece? En este whippet tenía BP Por lo que me crafté un revólver Ya que tenemos la level 1 en casa y algunos componentes Y se ha liado en una vuelta ¡Oh, lo que me ha salido, bro! ¿Qué te ha salido? Motopico A casa Sí, pero menudo rodeo que he pegado, loco Hostia, esto sí que sí Esto sí que tengo que llegar yo a casa como sea Ya me estoy llenando, ¿eh? Ya dale caña a todo esto No te cabe No te cabe No Ya va puesto, no te cabe Uf, qué alegría Ya va La idea en este whippet era hacer una casa pequeña pegada a un recinto de dos hornos grandes Ya que teníamos casi todas las BP Para así quemar todo el metal posible y hacer directamente la base main Bueno, debes ocupar entonces el full camino, si quieres Ahora nos ponemos los dos, ahora que llevo el revólver ¿Me ha visto? ¿En serio? Muerto Vale, bueno Ah, tiene lucha buena Un tío arriba y la derecha Hay una aquí picando A la izquierda, a la izquierda, perdón A la izquierda ¿Me da una? ¿Motcha? Izquierda, izquierda, arriba Vale Ahí encima tienes ya Ya Muerto 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 está A una a la izquierda a la izquierda a uno a una a 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 No tiene nada, tengo una boca Damela, damela Vale, un tío mirándonos Encima de la torre, ¿lo ves? A la derecha, a la derecha Se acercan los combustos, no le barren ¿Dónde? Le damos, chijit Vale Ah, tío, le he dado otro hit Es esa que da nada de vida, loco Antes de continuar el vídeo, quería presentaros Letyshop Letyshop es una página que colabora con muchísimas páginas de compras de electrónica, de ropa Conocidas como Banggood, PC Componentes, AliExpress Donde por cada compra que hagáis, os devolverán un porcentaje de vuestro dinero Ahora mismo hay una promoción en la página en la que por cada tres amigos que invitéis, recibiréis 40€, obviamente bajo unos términos y condiciones que tenéis en la página Pero además, si tres de ellos, antes del día 11 de noviembre, hacen una compra superior o igual a 20€, recibiréis un bono extra de 25€ Así que os dejaré en la descripción mi enlace de referido por si queréis echarme una mano y así apoyar el canal Obviamente, todo el apoyo que me deis será recompensado con algún buen sorteo También podéis invitar a todos vuestros amigos y sacaros vosotros un dinerillo extra Continuamos con el vídeo Vale, tengo uno aquí abajo Uno muerto, con escopeta doble Tengo uno dentro, vale Se ha tirado, eh He muerto otro Creo que el que estaba reciclando lo ha matado, creo, eh Sí, con valles, no Este no es el que reciclaba, eh El que reciclaba se ha dado a la fuga Así que con suerte lo pillo yo por aquí Lo veo, lo veo Muerto otro Vale, 150 de espera, loco, lo tengo Buenas de triple kill Vale, he tirado antorcha Hay mucha ropa Estoy yendo Buenas de triple kill Para los tíos Yo lo... Me cae esto A ver 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 Dios, el del SMG Tío, le he llevado una valilla más Tío Ahora lo estoy escuchando Pero que te pasa a ti, piazo mierda Disparale, vos No Me cago Hablando malamente Pesado Que era un pesado Buenas las play Oh, oh Me caigo, me caigo Me caigo One day matando con P250 No Uf Lur, ¿cómo va, bro? ¿Cómo va? Corre Y nos ha cogido Motosierre y todo ¿Me has disparado tú o he disparado yo solo? No, 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 me has disparado tú solo Me voy Mesa mezcla y todo Déjame la P250 Toma La P250 Toma Y 20 balas Muerto Esta tira algo y las mata, eh Rebusca Wow, mira como va, loco Mira como va, eh Pilla, pilla y trátalo para allá No puedo, no puedo, no puedo ¿No puede? Estás mirando bien a todos los lados, ¿no? Sí, sí, me está viendo como si fuera friendly Coño Te está haciendo querer friendly pero te puede baitear Vámonos, vámonos Tranquilo 700 descras, loco El saco ya mismo, quíralo Level 2, haciéndose Voy, voy, voy Otro horno Dos Y rejilla Meta a la full ¿Cuánto metal hay? ¿Cuánto pide? Eh... 75 cada una Hasta una y a la espalda Ah, mira, hay para cuatro Sí A ver Hay que hacer ocho, ¿no? Ya básicamente tenía que irme a estudiar Así que volvería por la noche a seguir dándole al huipe Así que quería dejarle a mi compañero Dos hornos grandes hechos con sus rejillas Para que él fuera quemando toda la tarde Así cuando yo llegara por la noche Directamente hacer la base nueva Y darle caña al huipe Vamos a ver si para el próximo vídeo Alcanzamos la meta de 300 likes Esto lo conseguimos normalmente Muy fácil y rápido Espero que con vuestra ayuda Lo consigamos lo antes posible Y os dejo también por aquí Una imagen del siguiente vídeo Nada más que deciros chavales Nos vemos en el próximo vídeo Lo veo, lo veo Espérate, espérate He muerto uno, ¿eh? De la Petro vienen De la Petro vienen ¡Suscríbete al canal!